Sea por Dios Que esa mujer no vuelva Porque si ella se arrepiente No la habría de perdonar Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino la desgracia Nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca mis desvelos apreciar Ni sea por Dios mi vida Tú así lo quisiste Y yo no soy altivo ni orgulloso Ni jamás en el destino pensará Mi corazón Pero hay un Dios muy justo Y yo no soy poderoso Que cuando menos lo pienses Te castigue tu traición Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino la desgracia Nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca mis desvelos apreciar No supo nunca mis desvelos apreciar No supo nunca mis desvelos apreciar No supo nunca mis desvelos apreciar